Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Acá está terminando el Viacrucis, acá en el barrio Gauchito Gil, un barrio que pertenece a la comunidad de la capilla San Francisco Javier, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de Luján. Y bueno, están escuchando, seguro están terminando el Viacrucis Viviente, que empezó en la capilla y está terminando acá en el barrio. ¿Quiénes han participado de este Viacrucis? Y la mayor parte de los actores son gente del barrio, del barrio Gauchito Gil, las organizadoras son gente de la capilla, que trabaja mucho acá en el barrio y que han invitado a la mayor parte de los actores acá del barrio. Imágenes más que sensibles y han logrado el objetivo de encontrarse con Jesús a través de esta representación y en oración. Exactamente, sí, toda representación nos tiene que llevar al amor de Jesús por cada uno de nosotros. Entonces uno quiere representar esto porque quiere que todos volvamos a Dios. Sí, Dios es bueno, es padre y quiere que todos sus hijos vuelvan. Por eso en cada Semana Santa queremos recordar tanto amor de Cristo por nosotros y recordar la esperanza que tiene Cristo puesta en nosotros de que volvamos a Él. Sí, por eso el mensaje es eso, que volvamos a Dios, si estamos alejados de Él, si estamos alejados de la iglesia, si estamos enojados con la iglesia. Una linda oportunidad esta Semana Santa, este Viacrucis, para volver a Dios. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Bueno, vamos con este señor. Señor, su nombre apellido. Hola, soy Hugo Fernández, soy el presidente de la vecinal, Antonio Gauchito Gil. Bueno, acá nos encontramos con el padre acá en el Viacrucis, con toda la gente del barrio. Agradecerle también a toda la gente que ha venido de la parroquia San Francisco Javier. Y bueno, acá estamos reflexionando en este día tan memorable como quien dice. y bueno, seguiremos siendo buenos cristianos y que todo en nuestra vida cambie para todos y reflexionemos, mucha reflexión para todos. Décimo tercero.